Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Enrique Esqueda, es nuevo jugador del Veracruz. Enrique Alejandro Esqueda Tirado, nació en la ciudad de Santiago de Querétaro, el 19 de abril de 1988, tiene 27 años, mide 1,80, juega como delantero. Esqueda estará llegando a su quinto club en su carrera. Todos en México. También ha sido seleccionado nacional y ha conseguido estos títulos, en club y selección. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!